Muy bien, empezamos con esta nueva presentación que contiene cinco diapositivas en torno al tema del día de la bandera. El día de hoy vamos a trabajar con más botones de acción. Antes que nada, lo que yo les voy a pedir es que apliquen un diseño, un tema único, ojo, tema único, para tener ya un diseño predeterminado. Bueno, podemos utilizar este de acá, que se acerca un poco a los colores rojo y blanco, los colores del Perú. Bien, tenemos día de la bandera y a continuación lo que vamos a hacer es colocar algunos botones que nos van a ayudar a navegar cuando efectuemos la presentación. Los botones que siempre vamos a colocar son los siguientes. Observa cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer siempre en la parte inferior. Siempre en la parte inferior. Ok, para insertar los botones hacemos esto. Vamos a pestaña Insertar, Formas, y el primer botón que vamos a usar es el botón atrás o anterior. Le damos un clic, dibujamos el botón. De preferencia, dibújalo con ayuda de la tecla Shift. Presiona la tecla Shift para que salga un cuadrado, un cuadrado perfecto. Bien, cuando soltamos el botón aparece automáticamente que este botón genera un hipervínculo a la diapositiva anterior. Le decimos simplemente aceptar. Algunos estarán pensando y diciendo ya, ¿cómo es que voy a colocar un botón a la diapositiva anterior si esta es la primera diapositiva? No hay diapositiva anterior. Si te has planteado esa pregunta, estás en lo cierto. Es un poco absurdo colocar este botón, pero lo ponemos, ¿por qué? Porque este botón luego lo vamos a copiar a las demás diapositivas. ¿Vale? Y por eso es importante dibujarlo desde aquí. Solamente al final nos vamos a deshacer de aquellos que no nos son útiles. A continuación vamos a colocar otro botón, que es el botón de inicio. Le damos un clic. Dibujamos nuevamente, tratando de que el botón de la casita que estamos dibujando en este caso sea del mismo tamaño. Este hipervínculo siempre nos va a llevar a la primera diapositiva. Acá no tenemos que modificar nada. Le decimos aceptar. Ahora voy a disminuir un poquito su tamaño. Eso es, para que se parezca un poco al que tenemos a la izquierda. Y finalmente voy a colocar el botón siguiente. Aquí tenemos el botón siguiente. Trato de dibujarlo lo más parecido posible en tamaño. Bien, automáticamente me genera el hipervínculo a la diapositiva siguiente. Le digo aceptar y listo. Si por X motivo queremos cambiar los colores, lo podemos hacer con ayuda de la pestaña formato. Podemos cambiar aquí los colores. Vamos a colocar este acá y vamos a colocar este azulito aquí. Listo. Una vez que hemos modificado y hemos asignado los botones, lo que podemos hacer es ubicarlos en un lugar adecuado en cada diapositiva. Acá yo le voy a dar control C, me voy a la diapositiva número 2 y le voy a dar control V. Y voy a colocar los botones aquí abajo al medio. Aquí vuelvo a presionar control C, me voy a la diapositiva 3, control V para pegarlo. Me voy a la diapositiva 4, control V nuevamente para pegarlo. Y finalmente control V o control V para pegarlo. Ya tengo mis botones en cada una de mis diapositivas. Aquí podemos probar cómo está el funcionamiento. Me voy a la siguiente, 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 ahora la anterior, la siguiente. La casita siempre nos va a llevar a la primera diapositiva. Siguiente, 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 siguiente. Casita siempre a la primera diapositiva. Ok. Están funcionando muy bien. Ahora, una vez que han funcionado y he demostrado que lo hacen bien, tenemos que empezar a deshacernos de los botones que no nos sirven. Por ejemplo, el botón anterior en la primera diapositiva no nos sirve porque no hay diapositiva anterior. Así que lo eliminamos con ayuda de la tecla suprimir. Acá sí me sirven los tres. Aquí también sí me sirven los tres. En la diapositiva 4 también me sirven los tres. Pero en la diapositiva 5, que es la última, no me sirve el último botón. El que dice ir al siguiente. Así que lo vamos a eliminar. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar a colocar botones de información. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la diapositiva número 5 e insertamos el botón de información. ¿Cuál es ese botón? Observa. Pestaña insertar. Formas. Nos vamos a la sección de botones de acción y aquí buscas el botón que tiene una pequeña I. Aquí está. Botón de acción. Obtener información. Le vamos a dar un clic y vamos a dibujarlo aquí, en el lado derecho. Siempre con ayuda de la tecla shift para que siempre nos salga un cuadrado. Bueno, cuando ese botón se termine de dibujar, aparece la ventana de la configuración de la acción. Aquí dice por defecto como ninguno. Pero tú le vas a decir que este botón te va a llevar a un hipervínculo. ¿A dónde? A una dirección URL. O sea, una dirección Universal Resource Location. Dicho en otras palabras, una dirección web. Una dirección internet. Le vamos a dar clic y aparece una caja de texto flotante que nos va a pedir la dirección URL a la cual queremos que nos lleve este botón. La dirección URL en este caso va a ser una página en Wikipedia que va a tener que ver con el mod Rodarica. Esa dirección web de Wikipedia la vas a copiar y la vas a pegar aquí. Como en este caso. Yo ya lo pegué. Aceptar. Y aceptar nuevamente. Ahora, fíjate lo que hago. Este botón lo voy a volver a copiar. Control C. Y lo voy a pegar en todas las demás diapositivas. Menos en la primera. De la segunda hasta la quinta tiene que haber un botón de información. Pero como lo he pegado y copiado. Lo he copiado con la dirección web que me lleva a la página del mod Rodarica. Nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva me piden información de Francisco Bolognese. Lo que vamos a hacer acá es cambiar la URL, la dirección web, por una que nos lleve a ver el tema de Francisco Bolognese. Esa dirección web yo ya la tengo. ¿Y cómo la cambio? Fíjate. Observa cómo lo cambiamos. Seleccionas el botón. Te vas a la pestaña Insertar. Y dentro de la pestaña Insertar hay un botón llamado Acción. En Acción nos vamos nuevamente a hipervínculo A y buscas dirección URL. Eliminas lo que hay escrito y pegas la nueva dirección. Aceptar. Y aceptar. Listo. Ya está actualizado. Cada vez que yo haga clic me va a llevar a la página web que tiene información de Francisco Bolognese. Lo mismo. En el caso de Alfonso Ugarte tú vas a buscar en la Wikipedia. Información acerca de Alfonso Ugarte. Y vas a hacer lo mismo. Copias la dirección web. Seleccionas el botón. Pestaña Insertar. Botón Acción. Y en el hipervínculo A vas a decirle dirección URL. Y pegas esa dirección. Aceptar. Y aceptar. Y la que me falta es la de la batalla de Arica. Igualito. Tú buscas en Wikipedia. Batalla de Arica. Te sale la información. La copias. Nos vamos a insertar. Acción. Hipervínculo A. Dirección URL. Y pego la dirección web. Aceptar. Y aceptar. Con eso prácticamente ya terminas todo lo concerniente en esta sesión de hoy sobre los botones de acción. ¿Qué te faltaría? Te faltaría buscar información acerca de Francisco Bolognese. Acá a la izquierda vas a colocar una imagen. Y aquí vas a colocar quién fue. En pocas palabras. No es necesario que coloques un testamento o una biografía muy completa. Simplemente quién fue. Tres, cuatro, cinco líneas. En el caso de Alfonso Ugarte. Igual. A la derecha. Una imagen de Alfonso Ugarte que buscas en la web. Y acá vas a colocar quién fue. En el caso de la batalla de Arica. Una imagen de la batalla de la derecha. Y aquí contestas estas preguntas. Si te sale muy abajo, lo pones un poquito más arriba para que puedas contestar. Si ves que te falta espacio, subes un poquito el título. En fin. ¿Cuándo sucedió? Colocas cuándo sucedió. ¿Dónde? ¿Qué ejércitos se enfrentaron? ¿Cuántas fuerzas había en ambos bandos? Etcétera. Listo. Eso nos lleva finalmente a la quinta diapositiva para colocar una imagen completa de lo que es el morro de Arica. Con eso guardas y lo envías para su respectiva calificación. Espero que este video de apoyo te sirva para completar este trabajo. Muy bien. Vamos con todo.